Ayer anunciamos que había ganado el premio a Mejor Programador del Mundo un chileno, una persona de LATAM. Me ha pasado de todo. Gente que me dice que Latinoamérica no existe, que lo que existe es Hispanoamérica... Bueno, me ha pasado de todo, me ha pasado de todo. Pero lo peor, lo peor que me ha pasado, la verdad, es tener que aguantar comentarios horribles a este chico que es el que ha ganado simplemente porque ha ganado, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo estos comentarios de Eric Quiroz, dice Los desafíos debían superar a los estudiantes estaban relacionados a la resolución de problemas informáticos basado en un obstáculo de vida real. Y está poniéndolo entre comillas porque es parte de la noticia, ¿no? Dice, amo estos concursos de mano de obra barata para soluciones de la vida real. Por eso los mejores del mundo no van. Y luego dice, ¿quién define quién es el mejor? Un concurso donde se dice que van los mejores. El mejor no va, le da flojera y no necesita aprobación social. No sé. O sea, encima me han dicho que esta persona es chilena. Que me da igual si es chilena o es argentina o lo que sea, ¿no? Pero si fuese la única persona, pues diría, bueno, pues ya está, estaría bien que fuese la única persona. La inmensa mayoría, por suerte, la inmensa mayoría de la gente han sido comentarios positivos. La inmensa mayoría, ¿no? Pero sí que me ha sorprendido que ha habido gente, ha habido gente, será el mejor de esa competición. Y por supuesto, la enhorabuena. Vale, vale. O sea, esto es como si Argentina gana la Copa del Mundo y entonces la gente que no es de Argentina dice, no, no, no es el mejor equipo del mundo. En todo caso, ha ganado la Copa del Mundo, el Mundial. Pero eso no significa que no sea la mejor selección del mundo. No, no, claro. Tío, a ver, es una forma de hablar, es una etiqueta. Ya se entiende que es, que esa competición, pues bueno, es un premio. El chileno es envidioso. Siempre tiran comentarios así, créeme. Soy chileno, jajajaja. Pero coño, de ti, de tu propia gente, es que la verdad es que es muy rara, tío. Es muy rara, ¿no? Una gran competición, pero no creo que sea el mejor del mundo. He conocido perfiles monstruosos y quizás es el mejor probador menor a 20 años. Pero, Pedro, Pedro, si no lo conoces, si no conoces a este chico, no conoces a Martín. Igual Martín es Godzilla. Igual se fuquea a toda la gente que tú conoces, si ni siquiera lo conoces, tío. ¿Por qué vas a tener un prejuicio ya y te vas a poner ahí a opinar? Si no tienes ni idea, dice, no creo que sea el mejor del mundo. A ver, a ver, amigo Pedro, a ver, amigo Pedro. Si no lo conoces, ¿para qué te pones a opinar, tío? Es que no entiendo, no. No lo entiendo. Además, un concurso que se inscribieron 400.000 programadores. Que no es que habían dos, es que habían 400.000 que se habían inscrito, tío. No sé, es una cosa... Hay gente, pues como Diana, cuánta frustración en los comentarios. Y es verdad, es que un montón de gente frustrada, ¿eh? Que qué problemas tenía la gente. No existe tal cosa del mejor programador del mundo. Eso es pretencioso. Me encanta... Voy a decir otra cosa polémica. Me encanta porque los peores comentarios lo pone gente que en su perfil pone que es senior o arquitecto. ¿Casualidad? No lo creo. ¿Casualidad? No lo creo. Suele ser algo, ¿sabes? Es como del palo. No, no, yo que soy senior, yo que soy tal, yo que soy el arquitecto, yo sí que te digo que no sé qué, no sé cuándo. Pero no entiendo, no entiendo. Si justamente eres tan senior y eres tan tanto, tío, ¿por qué no le sueltas del brazo al pobre chaval? Que encima has estado ganando esto, ¿eh? Es una cosa... Es una cosa bestia, ¿eh? A ver si había otro por aquí. Lo veo un poco exagerado. Esto es como, mira, muchísimas felicidades, pero decir que es el mejor programador del mundo lo veo un poco exagerado. Bueno, a ver, es un premio. Es un premio. Es la competición más grande en el mundo de la programación. A ver, pues seguramente esto es como quien ha ganado la maratón, ¿no? O quien ha ido a unas olimpiadas. Pues Usain Bolt en su momento es el corredor de 100 metros mejor del mundo. ¿Es un poco exagerado? Bueno, pues es el único que ha ido a la competición y se ha enfrentado. Pues ya está, es la única competición de ese estilo que tenemos. Es una etiqueta que se le pone, ¿no? Porque vamos a ir uno a uno y le vamos a poner un nivel. Yo qué sé, vamos a felicitar a este chico que además es la primera vez que alguien de la comunidad hispana lo consigue. Que es la primera vez, joder. Es que es una cosa... A ver, a ver, ¿qué más por aquí? Chisin comido, hay que ver qué producto hizo y lo vendió. Hay que ver para creer. Pero es que no hizo ningún producto. Se enfrentó a problemas de lógica. Es típico de los coding challenges. Es así, es de programación de lógica, de hacer grafos, estructuras de datos y cosas así. Es programación pura. Es de lo que es la competición de programación pura y dura. Ya está, eso es de lo que es. Así que, bueno, pues he tenido que... Incluso he tenido que quitar algún comentario porque es verdad que había gente que sí que se le había ido un poquito de las manos y lo he tenido que borrar porque he dicho, pero joder, cómo se os va de las manos. Pero bueno, que por lo demás, bien. Por lo demás, bien, más o menos, más o menos. Porque ya os digo yo que ha habido algún comentario por ahí un poco regulinchis. Yo creo que la gente no sabe que se hacen una hackatón. Ya, ya, a ver. Esto no era tanto una hackatón, ¿eh? Lo he invitado a stream, a ver si me contesta, pues os lo traeré para que podamos hablar con él, que me parece muy interesante cómo ganó la competencia y a qué se enfrentó, que me parece muy interesante, ¿no? Y no me ha respondido todavía, pero intentaré comentar, hablar con él, a ver si puedo contactar y hablo con él, a ver si se viene y nos cuenta, ¿vale? Somos el mejor país de Chile. Oye, ¿sabéis una cosa? Me encanta lo bien, lo bien que se lo ha tomado la gente de Chile. La gente de Chile es la que mejor se lo ha tomado. Es increíble. Porque se han tomado súper bien todos los comentarios de la gente de Chile. Se han tomado súper bien los chistes que le han hecho de su pronunciación. Tío, se lo han tomado súper bien. Que bien por los chilenos, tío. Es que de verdad, es que es increíble. Por ejemplo, mira, aquí en este también lo puse en Twitter y fijaos aquí que dice Entonces es por eso que a los chilenos no se les entiende. Es que hablan en JavaScript. Pues tío, todos los chilenos se han tomado súper bien. Mira, es que cuando alguien tiene razón, tiene razón. O sea, todos los chilenos ahí, obvio, somos asíncronos. Soy chileno y no encuentro errores en tu lógica. Soy chileno y tienes razón.js. O sea, me encanta porque cuando a lo mejor alguien ha hecho un chiste y tal, pues la gente, o sea, los chilenos se han tomado súper bien, ¿sabes? Bueno, luego está otra vez que la gente... Aquí. Esto me parece equivalente a los concursos de matemáticas. No gana el que más sabe. Gana el más capacitado de trabajar bajo presión y agilidad mental. ¿Sabes? Tú imagínate en unas olimpiadas, ¿no? Que alguien gana la medalla de oro cuando va a las olimpiadas y luego le dices, no es que seas el mejor, ¿eh? Tú has competido mundialmente en los Juegos Olímpicos. No es que seas el mejor. Claro, es que llevabas bien la presión. Y ya está. ¿Sabes? Ahí como intentando. Es un poco... Bueno, pues tío, acepta tú la presión y ya está. ¿Qué quieres que te diga? Todo suma. Las cosas como son. No va a ser casualidad. Las cosas hay que ganárselas. Así que bien por él, ¿eh? Bien por él.